Nosotros culminamos con las inscripciones del ciclo Viva el Verano en la Ciudad esta semana. Ya estamos armando los bloques para comenzar con las filmaciones la semana que viene y pensamos que el domingo 10 podríamos estar largando el primer streaming no presencial, por supuesto, y tampoco no en directo de lo que va a ser la apertura del ciclo Viva el Verano en la Ciudad. Y quiero decir que, por suerte, hay muchísimos artistas anotados. En este momento ya tenemos 20 grupos, entre solistas, grupos de todos los estilos musicales. Así que estamos muy contentos. La semana que viene sería la semana de preparación de lo que llamaríamos el estudio, de grabación que va a ser en la Casa de la Cultura, obviamente en un espacio cerrado porque se va a grabar los días de semana, en horas de la noche, porque generalmente nuestros artistas trabajan, como para que, bueno, para comenzar lo antes posible. Esto la gente lo va a poder ver por la página del Facebook, los domingos, que ya vamos a anunciar bien la apertura, y también vamos a pasarlo por el canal local los domingos y un día a la semana. Así que, bueno, estamos muy contentos por la convocatoria. Y en realidad esto surge también como parte de la municipalidad, en apoyo a nuestros artistas, a nuestros hacedores culturales, a todo lo que mueve, digamos, un espectáculo de cierta magnitud, y al ver que no lo podemos hacer en forma presencial, sabiendo que se han suspendido todos los festivales tan importantes que se hacen en Argentina, nosotros quisimos seguir apoyando a nuestros artistas, porque vos bien lo sabés, porque formás parte de este ciclo que se le abona un cachet a todos nuestros artistas, y nos parece que en este momento tan difícil, donde tenemos que transitar tantos problemas, bueno, es un aliciente, y además es un, yo lo siento como un deber de la Dirección de Cultura, en apoyar y no soltar la mano a nuestros artistas, así como nos lo hicimos durante todo el año con los otros artistas independientes, con los talleres culturales, porque nos parece que es muy interesante que la municipalidad, en momentos tan difíciles, pueda tener una mano, y bueno, y hacer cultura, porque el sector cultural durante este año fue uno de los más golpeados, basta aprender cualquier medio de comunicación y escuchar lo mal que lo han pasado ciertos artistas, bueno, entonces nosotros, si bien sabemos que no va a ser lo mismo en forma presencial, estamos muy contentos y muy entusiasmados con este proyecto de poderlo hacer en forma virtual, y lo vamos a hacer de la mejor manera, como te dije, estamos armando un estudio, en la Casa de la Cultura, no va a haber un escenario, no va a haber un telón, no va a haber sonido, no va a haber camarógrafo, no va a haber nada improvisado, por más que se haga en forma virtual, va a estar todo organizado, como si fuese el ciclo, que vos bien sabés cómo se organiza. Carlos, es interesante resaltar dos cosas, por un lado, de que la inscripción ya está cerrada, y por otro lado, digamos, en cuanto a la cantidad de artistas, ¿es la misma que habitualmente transitan todos los veranos o no? Sí, sí, la mayoría sí, de todas maneras, nosotros decimos las inscripciones cerradas, o sea, vivimos en un pueblo donde nos conocemos todos y de pronto, si alguien no viene a inscribirse y va a venir la semana que viene, obviamente que lo vamos a notar lo mismo, o sea, no vamos a ser tan estrictos, ya les hemos hablado más de una vez a esto de que, bueno, todo el mundo busca flexibilizar y nosotros justamente no nos vamos a poner tan duro con el tema de las inscripciones, justamente en este caso. Claro, ¿y sería enero o febrero esto más o menos, Carlos? Sí, sería enero o febrero, lo que pasa es que el primer domingo es 3, y no creo que lleguemos al 3, porque vamos a empezar a armar la semana que viene, porque, bueno, hubo muchos cambios de fechas y de cosas, incluso con los bailes regresados y demás, entonces, bueno, todo eso también ha hecho que nosotros, porque todo atraviesa al municipio, así que por eso nos estamos adecuando también a todas las fechas y demás. Carlito, te mando un abrazo, gracias por la atención recibida durante todo el año, y bueno, nos encontraremos el próximo, si Dios quiere, ¿eh? Así es, nos encontraremos el próximo, trabajando con mucho entusiasmo, te quiero agradecer, agradecer a la gente del canal, la buena predisposición que han tenido con nosotros durante todo el año, sabemos que ha sido un año muy duro, fue un año muy atípico, donde tuvimos que aprender mucho, donde vimos gente que se acercó con mucha generosidad, y bueno, con eso nos quedamos, también vimos algunas miserias también, porque por eso somos seres humanos, ¿no? Pero en realidad, más allá de todo esto que nos ha sucedido, creo que tendremos que aprender a valorar algunas cuestiones, hacernos muchos planteamientos, mucha autocrítica, mirar en qué lugar estamos parados para comenzar un año nuevo, ¿sí? Donde podamos estar renovados nosotros, ¿sí? Porque cuando digo nosotros, hablo de nuestra gestión, y también lo hablo desde lo humano, ¿sí? El poder estar renovado para poder estar bien, porque es la única manera de poder seguir brindándose al otro. Sí, además cuando se toman decisiones, digamos, de que estén pensadas, ¿no? Porque hemos tenido un año que, como decimos siempre, nadie estaba preparado para esta situación, y uno fue haciendo y deshaciendo a medida que pasaba el tiempo, y que la circunstancia meritaba, ¿no? Yo te vuelvo a repetir lo que dije alguna vez en algún reportaje. Fue el año de la prueba a cierto error. O sea, avanzo dos pasos y retrocedo uno a lo mejor. Pero cuando vos, si vos avanzas un paso y retrocedes, y tenés la capacidad para decir, mirá, esto no funciona, entonces le tengo que buscar la vuelta para que funcione mejor, ahí es donde se da el aprendizaje. O sea, no enojarse con las circunstancias, sino aceptarla, tomarla como aprendizaje para poder seguir creciendo, porque si no, si nos vamos a quedar en la negación, o trasladar el problema al otro, no es así. Entonces, a mí me parece un año bastante interesante en cuanto al aprendizaje individual, y las lecturas que uno pudo haber hecho de la realidad. Fue un año durísimo. O sea, yo tuve tres veces en cuarentena, en lo personal, mucha gente, Roque, mucha gente se murió. O sea, eso no lo podemos desconocer. No, no, para nada. La muerte del sacerdote. Fue un año muy duro para mí. Muy duro, sí, sí, sí. Muy duro como comunidad, ¿sí? Entonces, bueno, toda esa lectura global habrá que llevarla también al campo individual y desde nuestro lugar ver y leer. Bueno, estamos haciendo.